Salgo de la casa, corro por las calles y un rayo me atrapa con su luz Llevo los diarios, yo me han retirado y el colesterol no ayuda a mi salud Opinan todos menos tú, pero te digo que yo me siento en la acera Escribo un poema y un perro me guiña un ojo azul Oigo mil llamadas, no respondo nada, el código diario de mi comprensión Se lo entregué a tu corazón, negrita linda Ay, ¿qué me pasa a mí? Mami, tú estoy onbuscao Y de seguir así, voy a acabar total Ay, no, no me hagas sufrir, eres mi fuente de luz Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo Una locura, sé, que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorado Oficio de enamorado Oficio de enamorado Sigo caminando, me grita el asfalto y un tráfico multa mi razón Busco bien tu cara, la ilusión me ladra, me perfumo el alma con esa actitud Estaban todos menos tu negrita linda Estaban todos menos tu negrita linda Ay, ¿qué me pasa a mí? Mami, tú estoy onbuscao Y de seguir así, voy a acabar total Ay, no, no me hagas sufrir, eres mi fuente de luz Lo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo Una locura, sé, que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorado Oficio de enamorado Oficio de hecha pa' acá, mamá Mamita, sal a la calle Que mi cariño es profundo Lo que me pasa a mí, me pasa a todo el mundo Una locura infinita Desde el principio del mundo Lo que me pasa a mí, me pasa a todo el mundo Eres mi talón de Aquiles, mi brújulita y mi rumbo Lo que me pasa a mí, me pasa a todo el mundo De Puerto Rico a Argentina Santo Domingo a Berlín, a todos los pasajos Este que mira a Berlín, a todos los pasajos Ella pa' acá Que me pasa a mí, me pasa a todos los pasajos Mamita, sal a la calle Que mi cariño es profundo Lo que me pasa a mí, me pasa a todo el mundo Se me anispecia la vida Si no te veo en mi rumbo Lo que me pasa a mí, me pasa a todo el mundo De Venezuela a Colombia Y desde España hasta el mundo Ya ves Lo que me pasa a mí, me pasa a cualquiera Lo que me pasa a mí, me pasa a mí En medio de la acera Lo que me pasa a mí, cruzando la esquina Bebiendo una soda, leyendo rayuelas Lo que me pasa a mí, me pasa a mí Lo que me pasa a mí, me pasa a mí Lo que me pasa a mí, me pasa a mí La rumba está buena